Yo no quisiera pedirte que terminemos No sabes cuánto me duele, no te imaginas Pero qué puedes pensar si yo me voy de ti Dirás que fueron mis falsas, mis promesas Y una vez que de la espalda me odiarías Porque no tengo motivos para terminar Te miro hacia los ojos y no tengo qué decir De repente confieso que ya no hay amor en mí Que es como si atara tus manos y te echara al mar Me miro hacia los ojos intentando sonreír Tus lágrimas me acusan de algo que no quise así Quizás nunca comprendas por qué tengo que marchar Me miras a los ojos y lloras Y no sé qué será de tu vida Si tú quieres nunca me perdonarás Yo sé que te he causado una herida Si tú quieres nunca me perdonarás Si tú quieres nunca me perdonarás Yo sé que te he causado una herida Y el amor es así No lo puedo cambiar Y el amor es así No lo puedo cambiar Y el amor es así Y te lo dice Ever Vargas Con sentimiento Yo sé que te he causado una herida Y el amor es así Sí Y aquí te canta Ever Vargas Con sentimiento Yo no quiero demostrarte Lo que no siento Ponte a pensar que más tarde Más dolería Si tú descubres que no te quiero de verdad Yo sé que te sientes triste Al escucharme No quise que mis palabras Te lastimaran Sé que a tu llanto Que a mí tal vez me duele más De pronto te imaginas Que es muy fácil para mí Decirte tantas cosas Que nunca quise decir Pero te juro que jamás Te quise lastimar Ha llegado el momento Me tengo que despedir El resto de tu vida Te deseo que seas feliz Aunque nunca comprendas Por qué tengo que marchar Me miras a los ojos Y lloras Y no sé qué será de tu vida Si tú quieres Nunca me perdonas Yo sé que te he causado una herida Si tú quieres Nunca me perdonas Yo sé que te he causado una herida Y el amor es así No lo puedo cambiar Y el amor es así No lo puedo cambiar Y el amor es así No lo puedo cambiar Y el amor es así Yo sé que te he causado una herida Y el amor es así Yo sé que te he causado una herida Y el amor es así Yo sé que te he causado una herida Gracias por ver el video